Una de las primeras causas son los traumas directos. Háblense como trauma directo, una caída. Las personas que trabajan cargando peso, entonces estos traumas pueden llevar a deteriorar el hueso. Estos son traumas directos. Y otros que son los indirectos son aquellos en donde la persona, por ejemplo, sufre un accidente de tránsito, sufre una caída de una extremidad cristal y como apoyo pone la mano y ahí se rompe o se fractura el dedo. Ese es un trauma ya indirecto. Lo primero que se presenta es el dolor. El dolor por la caída, por la contusión, por la mala posición. Encontramos que ese dedo va a comenzar a hincharse, a presentar edema. Asociado a esto van signos inflamatorios, se puede llenar de sangre, hay hematomas. Posteriormente aumenta la sensibilidad del dedo. Y si vamos a ver la parte de los rangos de movimiento, disminuye. No puede mover el dedo, no puede estirar, no puede flexionar. Ya está comprometido. Las complicaciones son varias. Que esta fractura haya comprometido la articulación. Quiere decir que esta fractura pegó, pero en forma irregular. Si esta fractura ha tenido una lesión abierta, va a haber infecciones. Si no se trata a tiempo, va a llegar a ser una infección de todo el hueso. Van a ser los casos de una osteomielitis, que son casos más peligrosos, donde ya su tratamiento es más difícil de hacer.